Sale pues, otra neta, que es por nombre, JL, comisión del servidor, Jaime Ruiz Suena más o menos así, el JL Jalaos, suena Desde morro yo empecé junto a mi padre, batallando para salir adelante Sus consejos desde morro yo los cargué, conmigo siempre andaban por todas partes Las caricias de mi madre son bastantes, nunca se olvidó rezarle al Señor Padre Gracias por la vida que me dieron, ahora me toca pagar Muy poco me verán pues ando chambeando, por mi gente me la paso trabajando Los motores son los lujos que yo cargo, buenas vacaciones me doy cada año Allá está, a veces me ven paseando, o si no en la república la paso relajando Con mi morenita siempre a mi lado, disfruto de lo ganado Y va Y puro correr JL para los que no lo sepan, despejando la mente allá en Las Vegas O si no con los primos ando tomando, el grupo los de Calipa está tocando Por las calles me miraron paseando, en San José me la paso ruleteando Muchas gracias a los que fueron quedando, aquí andamos activados Mi negocio lo tengo por todos lados, para España pa' campo me voy viajando Allá en Puerto Rico he dado varios pasos, también en Cabo Saluca navegamos Me despierro si no entiendo en su nariz, pa' que sepa que no te ocupa, ya no le pienso rajarme Saludos para todo el equipo entero, posta L amigable Remo Remo No 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 Así que nomás